Bueno y precisamente ahora vamos a Honduras, tenemos vía Sky a José Guadalupe Ruelas, él es director nacional de Casa Alianza, una ONG encargada de brindar asistencia a nivel también internacional a niños en ese país. Bienvenido, señor Ruelas. Buenas tardes, un placer para mí estar con CD24 y con Noticias Centroamérica. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le preguntamos, el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, dijo que los jefes de las maras están utilizando a niños para evadir la justicia, al darles un trato diferenciado y esto está causando impunidad en su país. Justifica así el presidente la posibilidad de entonces reducir lo que sería la edad punible y esto conllevaría también a que los niños o los menores de 18 años puedan ir prácticamente a la cárcel, ser juzgados como un adulto. Casa Alianza, usted como especialista, como defensor de los derechos del niño, ¿cómo percibe esta decisión en su país? Bien, hay que empezar diciendo que según los de UNICEF, apenas el 10% de los delitos son cometidos por personas menores de edad en Honduras. El 97% de las personas que están pagando en las cárceles de Honduras por algún delito son mayores de edad. Lo segundo que hay que decir es que es cierto, hay un gran problema de violencia, un gran problema de delincuencia en el país, que a pesar de muchos esfuerzos no se ha logrado reducir. Un elemento que hay que tratar es que ningún gobierno en la historia de Honduras ha contado con tantos recursos económicos para luchar contra la delincuencia y para la prevención de la violencia. Solo la tasa de seguridad, que es un impuesto con el que somos grabados las y los hondureños, nuestras transferencias bancarias, ha recogido más de 8 mil millones de lempiras. La población, entonces, no se explica cómo con tanto dinero se ha logrado tampoco. Eso ha generado una gran desconfianza y un gran descontento en la población, sobre todo en la clase media. Frente a los fracasos en materia de seguridad que este gobierno ha tenido de cara al proceso electoral y de cara a poder responder a ese descontento, el Ejecutivo ha sacado esta propuesta que consiste en que personas menores de 18 años puedan ser enviadas a cárceles de adultos. Evidentemente, esta medida tiene convenios internacionales firmados por el país, pero no solo eso, también es una medida ineficiente, en el sentido que si lo que se pretende es impedir que los criminales recluten a los niños, mal haríamos en llevar a esos niños a una cárcel a convivir 24 horas con delincuentes ya condenados. Entonces, la medida sería contraproducente. El tercero es que es una medida eficaz, porque la población privada del Estado en el país ha aumentado considerablemente y, sin embargo, los niveles de violencia no se han reducido en las comunidades, en los barrios y en las colonias del país. Nosotros pensamos que esta es una medida desesperada, no que está en contra de la posición de la política, en contra de la legisla nacional y pensamos que necesitamos gobiernos. Fíjense, señor Ruelas, hoy la prensa en Honduras está destacando que menores de 18 años usan AK-47, están robando, extorsionando, matando. Dicen también que tienen cifras y reportes que tienen hasta más fuerza que un adulto, pero aún así son juzgados como niños. Usted dice una medida desesperada de parte del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué dice la gente en la calle, el ciudadano común en Honduras, que ve este tipo de acciones por parte también de menores de edad? No podemos negar que el crimen está utilizando niños. No podemos negar que hay niños que han cometido acciones reñidas con la ley. Eso no lo podemos negar. Lo que decimos es que para solucionar ese problema lo que deberíamos hacer es perseguir a quienes reclutan a los niños. Lo que el presidente está proponiendo es castigar a los niños reclutados y dejar en libertad, dejar sin hacer nada con quienes reclutan. Lo que sucede en los barrios y colombianos de Honduras es que un pandillero amenaza a un niño para que lleve un teléfono, para que cometa un acto detenido con la ley, para que lleve un mensaje de extorsión. Y esta familia no sabe qué hacer, se siente indefensa, porque no puede ir a la policía a poner la denuncia porque no se siente escuchado. Entonces la población está indefensa ante la delincuencia. Y como está indefensa ante la delincuencia, los delincuentes vienen y reclutan a los niños. Nosotros pensamos que llevándonos a la cárcel no estamos solucionando el problema. Lo único que vamos a hacer es llenar las cárceles de más personas, pero en las calles la situación sigue sin ser tocada. ¿Y ustedes consideran también que la propuesta podría prosperar en los próximos días en el Congreso de su país, tomando en cuenta que hay otros países que sí tienen una edad punible mucho menor? Creo que hay que estar atentos. Creo que hay ya una alerta y una alarma muy profunda en el sistema de Naciones Unidas. Se han manifestado ya preocupados. UNICEF ya ha empezado a pronunciarse. El alto comisionado también está atento a lo que está pasando. Medios del mundo están atentos porque sabemos que esto, francamente, no es una solución. Va a venir a agravar más un problema de violencia que hay en el país. Bueno, muchas gracias, señor José Guadalupe Ruelas, director nacional de Casa Alianza. Muchas gracias por su atención y por estos minutos que nos concede acá a CB24 Noticias para que toda Centroamérica y el mundo se entere de la situación con esta decisión en Honduras. Bueno, despedimos a José Guadalupe Ruelas, director nacional de Casa Alianza. Con él conversábamos sobre la última decisión del presidente Juan Orlando Hernández que en estos momentos ha decidido proponer la reducción de la edad punible. La información que estamos manejando los dejamos con la próxima parte que viene ya de comerciales y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.